¿Quieres saber qué material es el mejor para aprender magia infantil? Pues no te pierdas este vídeo. ¡Que empiece la magia! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Borja Montón y hoy os traigo un material fantástico para empezar en el mundo de los niños. La magia infantil para mí es una de las magias más importantes porque es la que más te curte y sobre todo con la que más aprendes. Y es verdad que la magia infantil es un ámbito de la magia que quizás no está tan, tan, tan estudiada como si fuera la cartomagia, por ejemplo, o el mentalismo. Pero sin duda hay unos personajes que para mí están en el culmen de la magia infantil y hoy os traigo algunas recomendaciones. En primer lugar, no tiene tanto que ver con la magia infantil, pero sí me han ayudado un montón los libros de Aldo Colombini de chistes. Son un montón de chistes y seguramente igual os apetezca que traiga al canal una serie de chistes para magia. ¿Os molaría? Pues dejadlo ahí abajo en los comentarios y dejad un me gusta y así yo sabré que os gustaría esta serie. Entonces, aquí hay cuatro libros que están hechos por páginas. Es la editorial de magia. Entonces, sacó cuatro. Es verdad que es muy difícil conseguir ya los cuatro, pero estos libros son maravillosos. Por ejemplo, el que más me gusta a mí es el cuarto, este verde, y está organizado dependiendo de situaciones, pues lo que puedas decir. Voy a decir uno al azar, no todos son muy buenos, pero hay algo bueno que es muy divertido. Entonces, por ejemplo, cuando encontráis ese espectador pesado, ese espectador capullo que no deja de molestar, pues, por ejemplo, el primer chiste es muy bueno. Dice, para espectadores pesados, mira, voy a prenderme tu nombre y voy a tirar mi cabeza bien lejos. Es súper divertido. Hay un montón de chistes, chicos. Y la verdad que os van a sacar de muchos aprietos, tanto en magia infantil como en magia normal. Entonces, bueno, estos son uno de los libros que recomiendo. Pero vamos a meternos ya en harina y de magia infantil, si hay un personaje que es muy famoso en el mundo de la magia es David K. Silly Billy, ¿vale? Este personaje de aquí es un grandísimo mago de magia infantil. Y bueno, esto es el DVD que sacó, también es el libro, ¿vale? Lo que pasa es que lo hizo en DVD y cuenta un montón de rutinas y un montón de teorías sobre magia infantil. Quizás la magia infantil americana es un poco distinta de la hispanohablante, pero tiene muchas similitudes y de verdad que es muy muy interesante. Además, me lo dedico para Borghini, ¿eh? Y la verdad que es una maravilla de disco y una maravilla de aprendizaje. Y últimamente, la última publicación que sacó fue esta, ¿vale? 150 lecciones en magia infantil para niños, incluyendo 152 rutinas. Alucináis, ¿vale? Es un gran libro de magia. Lo único malo es que está en inglés y para conseguirlo, pues me parece que solo lo podéis conseguir en tiendas de magia. Así que preguntad a vuestra tienda de magia más cercana y os podrán ayudar. Hay un montonazo aquí, un montonazo de rutinas mágicas, pero sobre todo también hay un montón de teoría. A la par que lo hizo con el DVD, en este caso hay un montón de teoría. Como, por ejemplo, bueno, os voy a mostrar aquí un poco del índice, ¿vale? Un montón de técnicas básicas, por ejemplo, para mantener la atención de los niños, que es fundamental cuando haces magia infantil. Técnicas básicas como cómo entretener a los niños, ¿vale? Pues a través de, por ejemplo, hay una técnica que, por ejemplo, la aprendí en la carrera de, si me oyes, da una palmada. Entonces es, aquí es, if you're happy and you know it, clap your hands, ¿vale? Esa es la canción. Entonces es una manera también de traer a los niños. Yo, por ejemplo, decía, si me escuchas, da una palmada. Entonces lo repetía muchas veces y así, en ese caso, capturaba rápido la atención de los niños. Y hay un montón, ¿vale? Hay técnicas básicas, técnicas avanzadas, cómo crear rutinas mágicas originales, cómo manejar a la audiencia usando tus rutinas. Hay un montón, montón de teoría y de verdad que esto es un gran libro que os recomiendo si queréis hacer magia infantil. Pero, lamentablemente, está en inglés. Y tenemos la suerte de que en español hay una persona que se llama Carlos Adriano. Es un grandísimo mago también que hizo, publicó este libro. Ahora también ha sacado unas notas de conferencia muy interesantes. Y Carlos Adriano tiene este maravilloso libro de magia infantil con varias rutinas también, pero sobre todo con un montón de teoría desde cómo llamar a, o sea, cómo plantear una llamada con una mamá, cómo plantear una rutina, la actitud que hay que tener con los niños, las claves que le han llevado al éxito. Bueno, hay un montón de teoría que es fundamental también para aprender magia infantil. Bueno, aquí te cuenta, por ejemplo, los pilares de lo que es para la buena magia, un show de magia para niños exitoso, pues los pilares son diversión, juego, participación, actitud, personaje, ritmo, flexibilidad y simpleza. Entonces, te cuenta y te va desarrollando todo esto. Además, también con unas rutinas muy, muy divertidas. Ya os digo que en español es de lo mejor que hay. También hay otro que no tengo aquí ahora mismo, que es el de Daniel Garber. Daniel Garber publicó también un libro fantástico sobre tips para la magia infantil que también os recomiendo. Así que, en definitiva, hay pocas cosas publicadas en magia, pero sin de las que hay están muy bien hechas y aunque en español hay alguna más, os recomiendo estas que os he dicho hoy. Espero que haya sido un poco de ayuda para vosotros y si os gustan este tipo de reviews, pues me gustaría que me animárais a seguir haciéndolo, dejando un me gusta y un comentario ahí abajo. Y si queréis que empiece con la serie de chistes para magia, pues también lo podéis poner ahí. Si queréis aprender más trucos de magia en una clase gratis, podéis pinchar justo por aquí, registraros. Es una cosa un poco más privada, pero sin duda os va a ayudar un montón a hacer increíbles trucos de magia. Y por supuesto, no olvidéis seguir viendo más vídeos del canal. Nos vemos en el próximo y que la magia os acompañe. Hasta la próxima. Adiós. ¡Chao, chao!